Siguiente información, un hombre alcoholizado perdió el control de su vehículo y fue a chocar en forma violenta contra la muralla de una playa de venta de vehículos. Esto ocurrió sobre la avenida Mariscal López, casi convención en Fernando de la Mora, zona norte. Estamos observando una imagen, el Toyota vi cómo quedó la parte frontal y fue, no supo explicar por qué perdió el control de su vehículo y fue a chocar contra ese muro, contra esa muralla, el muro de la playa de venta. No es raro porque estaba totalmente alcoholizado. 1,067 ML de alcohol en la sangre. Es decir, en guaraní, tú y saiteca, ure de diego. Por eso digo en guaraní, porque 1,067. Estamos hablando de alto, el tatare, el emburet. Muchas formas de decir, ¿verdad? Sí, está alto grado de graduación, sí. Directo con Ramón. Directo con Ramón. Pero ni siquiera dijo que se le cruzó algo, nadie. Aparentemente estaba con una persona, con una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto aparentemente? Porque el conductor que estaba allí, identificado como Enzo Ramón Careaga, dijo, esto fue por culpa de las tóxicas. Sí, así mismo, quisimos hablar con él, pero casi, casi conseguimos la nota, pero después se negó porque estaban sus padres allí y le hicieron una seña que no, ¿verdad? Pero por lo menos pudimos hablar con el oficial interviniente, en este caso Ariel Brites. Y verificamos que el rodado perdió el control e impactó contra la pared del automotor. ¿Muy fuerte el impacto oficial? Sí, muy fuerte, muy fuerte por lo que se ve y según el conductor perdió el control del rodado. También así se le realizó la prueba de alcotes que arrojó como resultado 1,067 MGL, dando positivo al alcotes. ¿De quién se trata? ¿Cómo se llama el conductor? El conductor sería el señor Enzo Román Careaga, paraguayo de mayor edad. ¿Él venía solo en el vehículo? Él se encontraba acompañado de su pareja sentimental, de nombre, ya le digo, Jessica Isabel Torres. Los dos aparentemente solamente el vehículo tuvo daños materiales. No tenían ningún daño físico, fueron verificados por personal de SEME y ellos mencionaron que no necesitaban ninguna asistencia de los mismos.